Oye, Tony, se acaba esta campaña y que ha sido muy intensa, de muchos ataques. ¿Cuál campaña sentiste más dura, la del 2013 o la de 2016? Ninguna, fíjate que todas fueron muy propositivas. Yo me dedico a hacer la campaña como tal. Yo me dedico a caminar, me dedico a tocar puertas, me dedico a andar por las banquetas, a tocar en las puertas, a hablar con la gente, a trabajar en los mítines, a trabajar en las reuniones. Y realmente fíjate que no me distraigo, como pudiste ver también en los mismos debates de ambos, no me distraigo con las campañas sucias. Yo lo único que quiero es ser bienestar social, esa es una realidad. Entonces no la siento como tal. Imagínate que tú sientas, te distraes y yo no puedo permitir una distracción. Mucha gente pensó que tú te ibas a deslindar de alguna forma de Moreno Valle o que ibas a renegar de su gobierno. Fíjate que cuando tienes una amistad, cuando tienes valores, cuando tienes identidad, cuando has trabajado con una persona, como fui secretario de infraestructura, que te invita, que después tienes la oportunidad de gobernar el municipio, de entregar resultados, de que el Estado esté apoyando, de trabajar con los órdenes de gobierno, con la misma sociedad, jamás he renegado de algún amigo. Al contrario, cuando ves el cambio, cuando ves la transformación, cuando ves el progreso, y hay muchas cosas más que mejorar, continuando, por supuesto que vamos a seguir trabajando. Oye, Tony, hay problemas específicos de Puebla que quizá no has tenido oportunidad de tocar ante la velocidad de esta campaña tan corta. Te pongo un ejemplo. La crisis de Volkswagen que está afectando ya a miles de trabajadores, a una parte importante del PIB. ¿Qué has visto o qué planeas en ese tema de Volkswagen en caso de ganar? Bueno, ha quedado solamente hasta ahorita en alguna suposición. No ha habido paros técnicos, no ha habido despidos. Lo que yo he hablado, y lo he hablado con el sindicato, que viste que también hubo un respaldo, le agradezco mucho. He hablado con los directivos, es no llegar a eso. Si llegara a suceder, como ha pasado también en otras ocasiones, no es una primera vez. Ha sucedido muchos años atrás, donde ha habido paros técnicos, donde obviamente, fíjate, me acuerdo en el 2000, cuando era yo delegado de Hacienda, no solo hubo paro técnico, se fueron al 50% del salario. Eso fue todavía mayor. Hoy la crisis no es tanto, ¿por qué? Porque va a empezar la Tiguan ya, en 2017. Entonces, yo estoy seguro que la Volkswagen no lo va a resentir, porque empieza la producción de la Tiguan, que es tan importante. Empieza la producción ya en serie de la Q5, por parte de Audi, y esto va a generar, obviamente, que por lo menos no haya despidos, sino que continúen con la misma base trabajadora. Es lo que yo he venido a comentar. Oye, un tema que también preocupa muchísimo a los poblanos, el tema del Triángulo Rojo, el tema de los chupaductos, es un problema que involucra ya incluso a la población que están tomando bando en contra de los chupaductos, como ocurrió apenas en Tlalancaleca. ¿Sabes qué ha hablado con la población? He ido a la mayoría de los municipios. Sabemos que es un problema, y no es un problema de Puebla, es un problema del país, y aquí pasa un ducto muy importante, muy largo. Vinieron 150 policías de la gendarmería. Es imposible que puedan cuidar, ni la policía del Estado, ni las policías municipales. Es un todo. Primero, si es un problema federal. Segundo, es un problema de la paraestatal que tiene inclusive policía privada. Y que a veces cuando interviene la policía de algún municipio, la policía privada, los aves han dicho, espérense. Entonces, es imposible el cuidado de todo el ducto. Y se debe a corrupción de hace muchos años, que viene sucediendo. Hoy, obviamente, nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. ¿Qué he propuesto? Tiene que haber denuncia anónima. Los primeros en darse cuenta, en alguna comunidad, en tierra, dentro de lo que está pasando, son los mismos comunitarios, son las mismas rancherías, son los mismos ejidos, son los mismos municipios. Que haya la denuncia anónima. Cero justicia por propia mano, porque eso genera violencia. Y dos, genera también que seas cómplice de algún golpe o de algún asesinato, inclusive. Y eres igual de delincuente. Entonces, lo que se tiene que hacer es la denuncia anónima para que las dependencias de las corporaciones se pongan de acuerdo. Y, obviamente, no eludir la misma responsabilidad. Aunque, repito, bueno, la paraestatal tendría que estar vigilando este tipo de situaciones. Entonces, oye, otro tema. El tema de los feminicidios. Ya metiste algo de eso en tus compromisos que firmaste. Pero hay algunos poblanos que dicen, bueno, necesitamos atacarlo de forma específica. Definitivamente es falta de valores, es falta de ética, es falta de compromisos. ¿Por qué se ha venido sucediendo? Es una parte también de educación y de cultura. Fíjate, cuando yo estudié, y yo creo que tú al que eres doctor, nos dieron ética, nos dieron civismo. Tienen muchos años que se perdieron estas materias. Como materias. ¿Qué sucede cuando una jovencita es embarazada por un amigo, por un novio? No solo la golpea, llega al asesinato. Como es la mayoría de los casos. Hay muchos de ellos, obviamente, resueltos. Pero no dejan de ser feminicidios. Un área de prevención. Ya está el área de la fiscalía. Pero eso es tapar el pozo cuando un niño está ahogado. ¿Por qué pensamos? Porque esto lo es recogido del sentir. Y forma parte del Plan para Poder y de los 22 compromisos firmados ante el notario. Una coordinación de prevención. Dependiendo del área de gobernación. Con médicos, con abogados, con psicólogos. Donde las niñas pierdan el miedo. Que proteja a la mujer, a la niña y a las jóvenes. ¿Por qué están embarazadas por el novio? ¿Por qué no lo dicen? Por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo al padre, a la madre. Que la tía, la amiga, en fin. Pueda comunicarse. Que podamos nosotros entrar a la prevención. Podamos ser intermediarios. Antes de que suceda un hecho de estos delictivos. Por eso se está creando. Por eso es fundamental la prevención. Así es como lo he visto. Así es como lo he recogido en las calles. Y así es como lo vamos a llevar a cabo. Oye, Tony. Hay desencanto con la política y los políticos. Porque dicen... Los políticos son muy alejados de la gente real. De las personas reales. Y muchos poblanos en la tropical caliente nos dicen... Bueno, y Tony si es un poblano, digamos, de a pie, real, de a deberas. O ya vuela con el tema de las grandes esferas de la política. ¿Cómo le dirías tú a los poblanos que tú eres un poblano común y corriente? Yo nací en Puebla, en la colonia de Santa María. Me conocen todos mis vecinos. Acabo de grabar un spot. Un spot también cuando fui presidente municipal. Yo me paraba en la 11 Norte, 3207 donde está su casa. En la esquina de la 32. Poniente y la 11. Ahí pasaba el rojo planta. Me iba al centro. Caminaba la reforma. En fin. Soy un poblano de a pie que ha caminado. La fábrica de mi padre y de mi abuelo. La fábrica de Castilla estaba en la 28. Sacaba mi virula, mi bicicleta, y me iba de la 32, 34, donde vivía, hacia la 28, para trabajar, para estar con ellos, para conocer de los problemas de la fábrica, para vender. Me inudeo mañana. En mayoría, por eso hablamos del mostrador. Ahí aprendí el esfuerzo del trabajo. Ese es Tony Galli. Y realmente un hombre comprometido. No soy político, lo he hecho muchas veces. Soy un funcionario público. Que estudie un servidor público, que tiene esa vocación de servicio. Si no tienes la vocación de funcionar o de servir, entonces no te metas a esto. Y sobre todo, que sigo siendo un ciudadano. Un ciudadano agradecido con los partidos políticos, que no me han arropado solo ahora, también cuando fui presidente municipal. Un ciudadano de a pie.